¿Qué tal amigos? Amigos Chuchín, en un video más para el canal, seguimos con los videos de demostración para aquellos amigos que empiezan a pescar la carpa, les traigo unos consejos, unos tips a ver si les funciona, en esta vez vamos a aprender como poner el maíz en el anzuelo en el high reed que le llaman, para la pesca de la carpa tenemos nuestro bajo, sencillo, que en uno de los videos anteriores les mostré como hacerlo y como hacer el profesional, este es el básico, el sencillo, el más rápido y les mostré como hacer este, el profesional, este es uno de los mejores, para mi es el mejor del mundo mundial como dicen por ahí, mundo mundial, ok, en esta ocasión les traigo el les traigo un tutorial para que aquellos que no sepan cómo usarlo traigo dos formas, dos maneras diferentes de cómo poner el maíz en el anzuelo para la pesca de la carpa, algo muy sencillo pero eficaz, algo muy simple pero a la vez funcional dos formas diferentes, vamos a empezar con la primera, que es lo más básico que sabemos yo voy a usar maíz artificial por ahora, ustedes usen el normal, yo he pescado con esto muy poco me ha dado resultados pero vamos a esperar, vamos a ver, estoy en nuevos proyectos y vamos a ver cómo nos va ahorita lo importante es mostrarles, enseñarles cómo ponerlo, es fácil, muy sencillo y muy bueno necesitamos una aguja una aguja para poner el maíz estas son especiales para eso, yo les traigo algo diferente también algo casero para aquellos que no pueden adquirir esto puedan hacer las otras y les va a funcionar igual vamos a meter el maíz metemos el maíz a la aguja seguimos metiendo metemos metemos así ahora en el anzuelo lo vamos a meter la aguja en la lazada que dejamos la aguja trae un para que se atore el hilo como pueden ver ahora vamos a jalar los maíces a que pasen por el hilo jalamos ahí salió el hilo si no tienen stopper estos se llaman stoppers estos son los que van aquí a detener el maíz si no tienen no pueden conseguir de estos de los de los que sean otro otro tip que les doy usen alambre usen cualquier tipo de plásticos en esta ocasión voy a usar alambre voy a trozar un pedazo un pedazo pequeño esto funciona muy bien en ocasiones que no podamos y no tengamos vamos a poner el alambre en la lazada y vamos a jalar el maíz para que el alambre haga el stopper haga ese trabajo y así va a quedar la primera demostración de como poner el maíz en el anzuelo esto queda aquí la carpa viene succiona se lleva el maíz y se lleva el anzuelo y al regresar el anzuelo se queda atorado en la boca de la carpa esa es la primera manera la sencilla la más fácil y la que todo el mundo conoce ahora les traigo otra dejen quito esto que no vamos a necesitar stopper ok en esta ocasión no vamos a necesitar stopper igual el maíz solo voy a usar tres esta vez si no tenemos esto miren con que se puede hacer es lo mismo con esto vamos a solucionar este problema si no tenemos esto con un anzuelo cualquier tipo de anzuelo lo vamos a enderezar el mío está un poco derechito pero solo es por demostración solo lo este va a ser función de este con un anzuelo lo podemos usar si se han dado cuenta los anzuelos tienen una aguja al último como aguja para jalar el hilo y es lo mismo se los voy a demostrar vamos a meter el maíz esta vez no vamos a necesitar stopper esta vez va a ser diferente metemos el maíz como pueden ver funciona igual aquí está un poco duro porque son son maíces artificiales pero en los maíces reales pues saben que no no vamos a batallar y si tienen oportunidad de agarrar anzuelos más más delgados mucho mejor ok agarramos el anzuelo esta es la segunda parte o la segunda forma o segunda manera de como poner el maíz en el anzuelo para pescar carpas o en el high reed que le llaman vamos a poner pusimos los maíces vamos a poner el anzuelo o la aguja en la lazada en la ondita y vamos a atorar ahí en la punta del anzuelo vamos a jalar el maíz para que para que pase vamos a jalar está un poco duro como les digo porque es maíz artificial ok ahí salió en este no vamos a usar no vamos a usar este no vamos a usar stopper cuando no tengamos stopper o algo algo así hagan el high reed de este y úsenlo así ahora esta lazada la vamos a meter en el anzuelo denle vuelta al anzuelo denle vuelta al maíz la lazada esta tiene que entrar por la punta del anzuelo y vamos a subir donde iba el stopper ahora se está metiendo por el anzuelo vamos a dar vuelta damos vuelta a los maíces y así es como queda si no tenemos stopper esto les va a funcionar funciona igual si no es que mejor porque a la hora de tragarse el maíz la carpa se lleva con todo el anzuelo de una vez y quedan enganchadas esta una forma diferente y muy eficaz espero les funcione para aquellos que no puedan conseguir stoppers o la aguja como les digo esto le va a funcionar muy bien esto le va a funcionar muy bien señores es algo muy sencillo muy simple pero muy eficaz se los dejo espero les funcione ahí tienen dos formas de como poner el maíz en el anzuelo para pescar carpas muy sencillo fácil y nada saludos a todos Dios me los bendiga y seguimos vamos a ver